Tercera gran feria gastronómica y de productos cajatanvinos. El domingo 27 de septiembre de 2009, a partir de las 9 de la mañana, en el local de la urbanización Villa del Norte, Los Olivos, organizan señora Mechita Armas y familia Requejo Armas con el auspicio de Producciones URA. Bajarse en el paradero Nissan o Caseta de la Panamericana Norte, pasando Óvalo Naranjal y cruzar el puente peatonal hacia la avenida Marañón. Caminar con dirección a la parroquia Santa María de la Reconciliación de Villa del Norte. El local se encuentra cerca a dicha parroquia. Saborearemos el pari, locro, jitga, picante de cuimón dongo, pachamanca en tierra, cancha de utcas, abas, chas, nastobambina, variedad de mazamurras como de chuño, cajatambino, de la calabaza, además humitas, queso, manjares, miel de abeja y mucho más. Videos musicales, turísticos y taurinos, pósters, cajatambinos y presentación de estampas y artistas invitados. Ya nos conoces. La señora Mechita y familia te estará esperando. Usted es nuestro invitado especial. ¡Que viva Cajatambo y que viva el Perú! ¡Te esperamos! ¡Guardia, hasta por salir la famosa pachamanca! ¡Guardia, hasta por aquí la famosa pachamanca! Desde el alcalde de Buenos Aires, que está también haciendo su presencia. Seguirán llegando aquí, los amigos se han llegado también aquí. ¿Cuáles es esto? Sí, y te la caracan. ¡Viva Cajatambo! 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 Bueno, ustedes, por la zona que están visitando, directamente de Cusco. Amigo de Rombi, Altango José. 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 Amigo de Rombi, Altango José.